Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca divertida Aguante de mi sangre con unas copas de raza Y una aceituna, sabrosa y con caliente Es una bomba, nuevamente mamita que la vuelvo loca Que buena, ya quítame la bomba esta Que cosa linda, cosa buena Sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta en tu mar Venga de gira, venga la misma Bailando media vuelta, otra vuelta en tu mar Venga de gira, venga la misma Venga de gira, venga la misma Venga de gira, venga la misma Se siente grande Venga de gira, venga la misma Bien, venga la misma Venga, venga la misma No tengo la chivita de la bomba esta Rosa linda, con su hormona Sube, sube, que la bomba va La noche movida intensamente Vivirá, te vas quedando Colgada, inofensiva Pura enamorada Cuando sale el hielo Cuando la rumba sigue bailando La rumba Esa es la bomba De lo medio no está Tu voz se encuentra En cada esquina De la verdad Cuando le veo el plato Con la vuelta En cada esquina De la verdad En cada esquina Puevelo, vuevelo Puevelo, vuevelo Puevelo, vuevelo Puevelo, vuevelo Puevelo, vuevelo Puevelo, που agree vous That go fourth Una más De la parte de atrás, una más Aquí en frente, una más Sí, sí